La municipalidad pretende cerrar lo que es la serenata vía de Salvador. Están los efectivos de Serenago ya listos para intervenir en cualquier momento donde se va a realizar la fiesta de serenata a día de Salvador. ¿Va a notificar, a claustrar? Exactamente, viene ahorita el señor encargado de que se sienta en la parte. Bueno, son los miembros de trabajadores municipales que están listos aquí para intervenir. En este momento está la Policía Nacional interviniendo pidiendo las autorizaciones correspondientes. En el final se queda en el principal, ¿no? A veces son los miembros de la policía nacional. Así que la policía es muy especial a todos los espectadores del primer sensor. Yo ya he conversado con el policía. Amigo, ¿cuál es la falta que están cometiendo en este momento para que intervenga la Policía Nacional? Pero no nos puede informar. ¿La policía te está pidiendo la autorización? Me está pidiendo los documentos para que pueda verificar. ¿Pero es una competencia de la Policía Nacional pedir autorización? Me parece que no. ¿Pero es una competencia municipal? Bueno, es la Policía Nacional técnico moreno de la Policía Nacional que está interviniendo en estos momentos aquí desde la Avenida Primero de Mayo. La Policía Nacional que se hace presente aquí en la Avenida Primero de Mayo, la Policía de la Verdad de Día, que está interviniendo para... solicitando la autorización correspondiente. Ahí vemos los efectivos de la Policía Nacional. Amigo, ¿hay alguna denuncia de los vecinos? ¿No te están pidiendo? ¿No te están pidiendo? No te están pidiendo. No te están pidiendo. No te están pidiendo. No te está pidiendo. No te está pidiendo. En estos momentos la Policía Nacional... Es una fiesta del pueblo que tiene derecho a celebrar su 39 aniversario. ¿Que venga acá? La Comisión tiene los documentos. ¿Que si a veces estamos... ...de la Policía Nacional que está interviniendo en este 92, así en la Serenata de La Performadora principalmente en el partido de la Policía Nacional de entre ellos aproximadamente en elá true. La presencia de la Policía Nacional.